Hola y bienvenidos a Everyday with Mario Pau. Hoy les voy a enseñar a hacer un cóctel de margarita de fresas. Está súper rico y es súper fácil de hacer. Así que todo lo que vamos a necesitar es tres tazas y media de fresas. Estas estaban congeladas, entonces por eso tienen un poquito de agua. Vamos a necesitar dos tazas y media de hielo. También vamos a necesitar media taza de tequila. Pueden utilizar el tequila que más les guste. En verdad este cóctel es súper rico, lo pueden acompañar por cualquier cosa. Y es súper, súper, súper fácil. Vamos a necesitar una onza de jugo de limón. Vamos a necesitar media taza de azúcar. Y necesitamos este triple seco de naranja. Vamos a coger también una onza. Y listo, esto es todo lo que vamos a necesitar. Ahora lo ponemos en nuestra batidora. Ok, y ya dejamos esta acá. Lo que vamos a hacer es decorarlo algo así. Entonces lo que hice es coger un limón y vamos a cortar el limón. Y lo que voy a hacer es poner un poquito alrededor de la copa. Y acá tengo un poco de azúcar en un plato. Lo vamos a poner acá. Y también vamos a abrirle un huequito al limón. Y le voy a poner azúcar también alrededor. Y lo vamos a poner acá al lado. Voy a coger un poco de fresas. Y las voy a hacer como cuadritos. Para ponerlo como al final. Y que la gente también cuando como coja y pruebe el té, la margarita tenga como pedazos de fresas. Eso es súper, súper rico. Entonces va a quedar muy, muy rico. No le tenemos que poner muchas. Y ya, entonces le ponemos nuestra tequila. Y listo. Queda ya nuestro coctel de margarita de fresas. Y pues ahora es hora de probarlo. ¡Guau! Está rico. En serio. Muchas gracias por ver y nos vemos en otro video.